el comité de familiares detenidos desaparecidos en honduras cofade aprovechó la visita de los relatores de la comisión interamericana de derechos humanos para presentar tres denuncias de violaciones a los derechos humanos y ahora ya estamos listos ya está presentado formalmente y oficialmente ante la comisión de igual manera los otros casos por ejemplo en es impresionante ver cómo el estado como las instituciones de estado de nuestro país encargadas de aplicación de justicia se prestan al juego de los que tienen el poder político y el poder económico y que son capaces de utilizar todo el entrenaje del estado en este caso la policía las fuerzas armadas y además todo lo que es seguridad interior para reprimir a un pueblo que busca mejorar sus condiciones de vida como es tener un pedazo de tierra para hacerlo producir eso demuestra entonces el absoluto abuso de poder el terrorismo que desde el estado se fomenta y no importa a quién al que atropellar si hay que dejar niños gritando por ahí niños buscando una palabra de aliento que nombrar a su padre o a su madre no importa que miren cómo se arregla el estado han pasado ocho años y no ha sido capaz de aproximarse a las víctimas a los familiares y a los sobrevivientes así mismo ya se está en marcha la demanda internacional contra honduras si bien es cierto esto tarda pero tarde o temprano saldrá la demanda que los hondureños nos tocará pagar recordemos que solamente en el año 2015 hubo 12 asesinatos de periodistas en este país y eso claramente limita muchísimo la libertad de expresión entonces se gila en conjunto con el cofa estamos representando a la familia en aún palacios estamos demandando al estado de honduras lamentablemente nos vemos obligados a hacerlo porque en honduras no se ha hecho justicia no se ha investigado diligentemente y esperaríamos que la comisión interamericana pueda dar recomendaciones eventualmente la corte interamericana de derechos humanos para mejorar la seguridad de los periodistas en este país para que se les proteja para que puedan ejercer su libertad de expresión para que se investigue las amenazas en su contra y para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir el sistema interamericano pues es un sistema que lamentablemente puede tardarse años entre cinco o seis siete años entonces por supuesto que este es una va a ser un proceso lento pero nosotros estamos con toda la energía para presionar para pedirle a la comisión interamericana que cuanto antes pueda revisar este caso por supuesto honduras tendrá su derecho de defensa y esperas haríamos que aún cuando pasen cinco o seis o siete años pues podamos tener una recomendación una sentencia contra honduras que nos permita abordar estos temas estructurales de violencia el cofade aprovechó para presentar los casos del tumbador por el asesinato de cinco personas el del comunicador social naum palacios y el caso del durazno donde murió un maestro el caso del tumbador resaltan las cinco familias que fueron asesinadas pero hay sobrevivientes hay mujeres torturadas hay hombres torturados y eso le indica que entonces hablar y tener ese caso es tener como una caja de pandora o sea es cualquier cantidad donde nos ha costado tanto ya van a ya van a cumplir ocho años de estar buscando y buscando y haciendo todo el ejercicio el caso de naum palacios es un caso patético patético porque porque era un hombre que ya había denunciado las diferentes amenazas que había sido que había recibido que se habían incrementado en el golpe de estado que fue una voz potente en su lugar denunciando todo lo que se estaba viviendo durante el golpe de estado la militarización pero también él denunciaba los todo el tráfico de influencias y todo lo que era el tema de narcotráfico y crimen organizado en el aguán y mire el durazno es tan mal es tan grande la magnitud del daño causado que ahí hubieron asesinatos y ese asesinato trajo consigo otro asesinato de otro maestro porque el maestro comparece ante el ministerio público ante la fiscalía de derechos humanos a dar el testimonio dar pruebas y la fiscalía de derechos humanos en ese momento le dice que él va a pasar a condición de testigo protegido y dos meses después del asesinato de maestro del durazno él fue fue asesinado en una muerte misteriosa para hsh noticias con imágenes de joseo ceguera les informó nelson sortó